Perdóneme, señora. ¿Sí, Ramón? Es que tal vez sea incorrecto que le diga esto, pero... su hermana, la señorita Marta, recibió hoy un obsequio. ¿Un obsequio? ¿Pero de quién? Pues no lo sé, señora, pero era una pulsera de brillantes. Y no creo que sea correcto que una señorita como ella... reciba regalos de esa clase. ¿Está usted seguro, Ramón? Sí, señora. Y acaba de salir precisamente para encontrarse con ese señor... que se atrevió a mandarle ese regalo tan... tan impropio, señora. ¡Ni una palabra, Raquel! Y si le cuentas a alguien que yo te golpeé... los mismos huesos que te acabas de golpear... se los rompo a tu hermanita, ¿me entendiste? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Si tú no podemos emplear a cuanta gente se te ocurra. Es el sobrino de Chucho, mi amor. Bueno, pues lo que quieras, pero en esta casa... ya hay empleados de sobra, ¿no? Sí, pero cuando uno tiene dinero... hay que ayudar a la gente pobre. Además, no me vas a hacer quedar mal con Chucho, ¿verdad? Yo le prometí que le íbamos a dar trabajo a este muchacho. Pues sí, papacito, pero todas esas cosas cuestan. Pero si tú tienes mucho dinero... y para ti es como... pues como quitarle un pelo a un gato. Pues no, no, no. Es si no lo digo por mí. Pero tal vez a la señora Victoria no le parezca. Ni cuenta se va a dar. ¿Entonces qué, mi hija? ¿Sabes qué? Mejor míralo tú mismo. Se lo dices a él directamente si sí o si no. ¡Ahorita, amigo! Papacito, por... Hay que resignarse. ¿Y cuándo piensan volver? ¿Con Raquel? Bien, bien. Nos llevamos bien. Sí, salúdame mucho, Claudia. Sí, hija, sí. Adiós. ¿La señora Camila y el señor Claudio están bien, señora? Sí, sí. Perdone, señora, si... Bueno, pues si usted está de acuerdo, señora. Bueno, pues aunque no lo estuviera. Además, yo no quiero tener dificultades con Raquel. Bueno, hasta ahora nos hemos llevado muy bien y quiero que las cosas así sigan. Dentro de unos meses nacerá mi nieto. Y si Raquel se disgusta conmigo por cualquier cosa, pues... podría no permitirme atenderlo, ¿entiendes? Y a mí me interesa mucho esa criatura. Sí, señora. Perdónenme. Con su permiso, señora. ¿Me quieres decir quién te regaló el brazalete? Ramón ya te vino con el chisme. Sí. ¿Quién te lo mandó? Un amigo. ¿Qué amigo? No lo conoces. Quiero conocerlo. Y quiero que inmediatamente se lo devuelvas. ¿Y por qué? ¿Sólo tú puedes usar joyas? Las joyas que yo tengo me las regaló mi marido. Y tú no tienes ni novio ni nada. Así que no puedes aceptar regalos de esa clase de amigos. No seas tan anticuada, Raquel. No se trata de ser moderna, sino decente. Cuando un hombre regala algo así, no lo hace gratis. Sino porque pretende algo a cambio. Todos los hombres siempre pretenden cosas. Pero que si las concedamos o no, es asunto de uno. No voy a discutir contigo, Marta. Quiero que me des ese brazalete y que me digas cómo se llama tu amigo. Tu hermana tiene razón, mi vida. Si quieres una bolsadita, ella te la va a comprar. ¿Verdad, mi amor, que sí? Te la puedes regalar para tu próximo cumpleaños. ¿Verdad, Raquel? Sí. Bueno, de todos modos ya se lo devolví. ¿Estás segura? Por supuesto. ¿Y cómo se llama tu amigo? No te lo voy a decir, Raquel. Pues porque no lo necesito. Digo, además le di una muy buena indemnización. Con eso está pudiendo aprendizarse y por el negocio propio. Es que Pablo dice que lo corriste porque tienes miedo. ¿Miedo? ¿De qué miedo? ¿De verdad no tuviste nada que ver en lo que le pasó al señor Antonio? Mi vida, ¿cómo puedes pensar esas cosas, eh? Mira, te voy a ser sincero. Yo sé que quieres mucho a tu hermanito, pero... Desde que desapareció Antonio, yo sé que debajo del agua han estado investigando, tratando de encontrar cosas que a mí me pueden perjudicar, ¿no? ¿Entonces quiere decir qué? No, no hay nada, no hay nada que a mí me pueda afectar. Pero sus investigaciones me molestan. Yo sé que han hecho cosas comprometedoras para mí. ¿Verdad que sí, no? ¿Ya te levantaste, Gabriel? Sí, señora. Ya era tiempo, ¿no? Estuve un mes en cama. Bueno, pues me alegro mucho que estés de pie otra vez. Y no vuelvas a darnos otro susto, ¿eh? No. Me pondría más abusado. ¿Se le ofrece algo, señora? No. No, gracias. Con permiso. Pobrecito. Qué mala suerte, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Adelante. Adelante. Ay, gracias, Ramón. Están lindas. Pensé que le agradarían, señora. Las corté yo mismo. Ay, gracias. También en su recámara puse un florero igual, señora. Gracias, Ramón. ¿Sí? No. Nada. Con permiso de ustedes. Pase, Ramón. Ramón te quiere. Sí. Sí. Está preciosa la ropita, ¿verdad? Ay, sí es preciosa, señora. Gracias. ¿Te duele? Ay, no, no. Es que... Es que a veces se mueve con más fuerza. Bueno, es normal. ¿Ya vas para siete meses? Ay. Ay, vas a ver cuántas cosas te va a traer Camila de Europa. Está muy entusiasmada con el niño. ¿Ah, sí? Yo creí que Camila me odiaba. Bueno. Con el tiempo las cosas se olvidan. Y la criatura no tiene la culpa de nada. ¿Usted sigue pensando que es hijo de Max, verdad? Bueno, pues... Yo lo voy a querer. De todos modos. Señora... ¿Usted cree que Antonio de verdad murió? Hay que resignarse, Raquel. Es que no sé, pero no siento que haya muerto. Todos los días me levanto con esa sensación de que algo va a suceder. Sí. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Bueno, es el deseo que uno tiene. Es que, no sé, nos resistimos a aceptar la realidad, pero muchas veces también me pongo a pensar. Es que han pasado más de cinco meses desde que desapareció. Demasiado tiempo, ¿verdad? No, 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 no.